Amigos de TVUtLab, la invitación para que todas las semanas nos acompañen en La Reta. Así es, todos los viernes a las 8 de la noche, con el señor Ramón Aranza y su servidor Aferlobo, para que estén enterados en 14 minutos de todo lo mejor de deporte. Aquí los esperamos, como a próximos días. TVUtLab.